Buenos días Turi, buenos mediodías ya, buenos días, este mañana vamos a darle gracias a Dios por estar vivos porque un día más de vida es un milagro, saludos Iván, Iván con sus lentes no se los quito, para nada, porque se ve guapo, guapo, vamos a decir la verdad, la verdad no sea dicha, se ve guapo el muchacho, vale, ese pajarito cuando pasamos estaba cantando y sigue cantando, mírenlo ya, pajarito, hace como dos horas estaba ahí cantando y sigue cantando, un pajarito muy encantador, qué lindo, qué hermoso, arriba de la mesa, que duermes ahí, en serio, y hace como bóster, perrito, tú duermes ahí, perrito, hola, ok, te ve así como que quién eres tú, no me interesas, tú no me interesas, y duermes ahí, ahí comen los niños, hola, y no, no pueden, iban a ir para el estadio, ya no pueden ir para el estado, es muy tarde, no, y a qué hora almorzamos, estamos buscando mayonesa, y vamos al tercer sitio a buscar mayonesa, mira qué ricasan, barquillas, está rellena con ciro y galletas, aquí venden cosas, no, ya no venden carne, pregunto, wow, pero estoy impidiendo, no aumentaron el precio, ah, sí, ya sé, y no, y dice platanito, qué, sí, no sé qué cosa, platanito, hay mayonesa, todo tiene el precio marcado, hijo mío, dice 3.293, ya no, ya no, きます, aquí me he escuchado, he escuchado tres, Tim, Tim, tres, ok, esto es súper más, esto es لكن, lo forma todo, de cómo funciona, de gente y de cosas, tiene grado montonную de bus, mira estas patitas, tiene gigante, ¿vale? hay maíz de ensalada que tenía tiempo que andan pirro en serio de ensueño a mí me encanta el pinto me encanta cuando vamos a probar estos 24 o sea 6 paquetes de todo maría 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 galleta maría no estaba barata la galleta maría vamos a ver hemos caminado tantos kilómetros y no encontramos mayonesa pero quiero comprarme algo dulce squeeze mi galleta ai co pega maría a escuchar las marías y le quitaron el precio tanto y de Stickti mañana comienzan las clases y no les he comprado lápices ni no tiene con qué escribir así vamos a ver qué escoge de estos que vienen ya en combo saca punta lápiz y borrador me gusta este este lapicito marco le guste los colores no se los compré porque artesco se acabó artesco aquí lo que hay y esto que no sé qué tal son como no los conozco no los compro y me llevo mucho chaco navidad navidad en octubre navidad ya no había grabado más no me pregunten por qué voy a hacer la cena son van a ser las 7 de la noche pero yo tengo que hacer la cena porque este niño comienza y está nervioso mamá estoy nervioso como si va al mismo colegio con sus mismos amigos nerviosos estaba yo cuando yo fui mi primera vez al colegio este porque saben era otros tiempos donde tú tenías una escuela bueno yo era así y en la secundaria era en otra parte pero en tu misma escuela la escuela duraba nada más los años después te iba al al colegio bachillerato pues y sinceramente les dejo con la sinceridad yo estaba pero ya después bueno como siempre yo la 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 un poquito tremenda era mi hijo un ángel mi hijo yo nunca tenía inconvenientes con él pero mi mamá conmigo señora venga para acá porque me de lópez era tremendito era tremenda pero gracias a dios la excelencia de mis estudios siempre fueron ellos siempre salen al cuadro de honor sea la maestra de las profesoras y los profesores me tenían mucho cariño porque es algo tocada de la cabeza era algo tocada la cabeza y ellos a esta muchachita es buena alumna pero inventó las cosas en venta mucho el niño va a ser algo aquí 20 trae el pañito pues que te di si le voy a dar unos pañitos verdad para que él mira lo que le pasó a dar vader hoy lo tuvimos que llevar porque lo llevamos donde estaba y lo puse en el agarre pañito saca un pañito y dar vader quedó algo susito no entonces le vas a dar a lo blanco de dar vader para que quede blanco no se pone blanco no pero no está listando se ha quitado así por encima así que se mancha si no está viendo así en general solo y lo blanco lo puse del lado blanco en el piso mira viste ya se está viendo blanquito blanquito ustedes dirán pene pero yo lo veo blanquito pero no está blanco blanquito miren aquí el casco ya se acerca diciembre y vamos a ver Star Wars y vamos al estreno y nos vamos todo espectaculosa para el estreno el nombre de Dios él quiere camisas nuevas deberemos comprar camisas nuevas pero aquí en Venezuela no son que brutas Star Wars no son así que no se consigue ves entonces venga que está quedando más o menos de la siga y que tú puedes ahora si es blanco blanquito hola va a ser ven acá mi amor venga acá mi amor mamá yo también soy blanco blanquito mamá ya tú me bañaste mamá ahora es que yo sea blanco blanquito verá que vos te eres tierno ay mi amor tu aliento huele a perro tienes aliento de perro mi amor les voy a enseñar un truco verdad este truco no sé si les va a servir a ustedes no sé si le pasa lo mismo que me pasa a mí estas son las medias escolares del chamo estas son sus medias de la escuela pues entonces como notarán las medias escolares todas son blancas todas son iguales entonces a mí me pasa mucho que tienden a extraviarse una media u otra media también el niño tiende a ponerse el par de medias dos veces seguidas y a mí me me hierve la sangre las medias se usan una vez y se lavan según mi convicción como me enseñó la madre mía que me varió yo vivo en un estado súper caluroso aquí en esta provincia hace un calor horrible como tú vas a repetir las medias eso está fuera de mi órbita no puedo entonces que hago yo desde el año pasado y me ha funcionado perfectamente media verdad yo tengo aquí varios hilos de colores están viendo con estos hilos de colores yo les hago una crucecita a cada media aquí o sea yo le hago una crucecita luego que yo le hago esa crucecita yo marco en una hojita que siempre pego en el cuarto de él que dice lunes marrón martes negra miércoles así ¿me entienden? según el color pues este año no tengo casilo así que solo tengo los cinco días que son azul marino este azul marino rosa marrón negro y gris son los colores que voy a utilizar este año ya les voy a enseñar cómo se hace la cruz miren ya va déjenme quitarle la etiqueta aquí quito la etiqueta ok van a tomar hilo y van a tomar la parte superior si quieren también lo pueden hacer en la parte inferior si es hembra lo tienen que hacer por abajo y solo me ponen el hilo y hacen una crucecita una X no es una cruz es una X miren ahí lleva que aquí no se ve cómo lo estoy haciendo es que no tengo dónde poner la cámara está desenfocado enfoca ok ahí va a enfocar miren ahí pasa la primera rayita ok enfoca meje teca y voy a pasar la rayita hacia el otro lado ok ahí ya va pero qué te pasa miren hacen una X esa aquí es marrón se ve están viendo así la pasan varias veces y así lo ponen en las dos medias les voy a mostrar ya cuando esté listo miren que esta es la parte superior si es una hembrita ustedes lo hacen aquí abajo o en el taloncito ok ponen allí hacen eso allí y le ponen la cruz y como les digo a mí me funciona que este niño ya no me bote las medias ya no me repita las medias ya no me pongo una media con otra y así yo estoy happy happy de aparte que él hace su bollito cuando ya no usa las medias y lo meten la ropa sucia la ropa sucia la metí en el cuarto de él en la cestica de él porque es que mi vida o sea la ropa sucia en la ropa limpia y yo cada vez que iba a arreglar eso a mí me daba así ya no él como la tiene ahí mismo o sea él agarra la ropa sucia y la pone ahí ve no estoy aquí enseñando a los chavos a que sean ordenados a que sean sabes unos chavos así bien bien portados como no tengo casi colores de de hilo el marrón el azul y el y el negro se parecen entonces o sea es que el año pasado yo tenía yo les mostré el año pasado yo tenía más colores de hilo pero este año no he comprado hilo eso es lo que voy a hacer ay me golpeé la boca lo que voy a hacer es que voy a les voy a poner la inicial o sea ya éstas quedaron para el miércoles porque ya las hice miércoles verdad él sabe que es el miércoles pero como martes y miércoles tienen M&M entonces vamos a dejar esta para el martes o el miércoles no sé y vamos a ponerle una L de lunes eso también se puede hacer ya les enseño como hacer son también con punticos con ya les enseño es que estoy muy multifuncional ¿sabes que estoy haciendo yo? allá la la cedo déjame ir terminar la cedo les voy mostrando mire aquí ya tengo una M de martes que bonita se ve la M de martes y aquí tengo la L de lunes o sea lunes y martes ok como esta voy a hacer la otra de martes porque son dos mira lo que hace ya ya me sé que puedo agarrar de aquí no sé dónde agarrarlo no tengo dónde agarrarlo cristo vamos a ver si allí agarrar ok voy a hablar medio raro pero ay no te voltee ahí va yo creo que está enfocando ve M ¿verdad? esto tiene como unas rayitas si no las tiene no importa lo que vamos a hacer es esto yo no sé si se ve debería hacer esto por mi otro canal y lo van a pasar tres veces por el mismo sitio y así van a hacer sucesivamente mire ahí van dos y voy a la tercera lo voy a enseñar nada más esto porque esto no es un canal de manualidades no vaya usted los hombres que me ven y dicen bueno de qué fastidio esta mujer después como ya le di tres veces voy a subir en el primer punto y voy a bajar hasta la misma altura de el otro punto ya va que se me ligó un azul ¿de dónde saliste tu azul? miércoles ok ahí está mire ahí está y le damos tres veces ¿entendieron? tres veces al azul y listo ahí va formando la m de mamá pero este es miércoles miren así quedó las medias lunes martes miércoles x para no repetir la m jueves y viernes ¡taraaa! a mí me gusta personalizar todo le personalicé los cuadernos le personalizo las medias todo lo que pueda personalizar le personalizo yo voy a dejar este vlog hasta aquí porque hoy voy a dormir muy temprano mañana es el primer día de mi hijo no voy a pararlo voy a hacer un desayuno delicioso para que se vaya con energía con fuerza está un poquito nervioso porque es su primer día vamos a ver cómo les va mañana así que yo me despido si te gustó este video por favor dale like si no te has suscrito al canal por favor suscríbete ya estás tardando mi amor suscríbete a este canal todos los días se suben vlogs y sígueme en las redes sociales soy Penny Pop Oficial Pop no vlog Penny Pop Oficial nos vemos mañana primer día de turito en el colegio nos vemos mañana en el próximo vlog a los chancos su camisa azul él va ahí un poquito tú sabes feliz de entrar al colegio no reconoce y e y y y y y ¡Gracias!